Saltovisión ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. Bienvenidos a esta primera edición de Saltovisión en este viernes 6 de enero. Jornada de Reyes. Ojalá que todos los niños hayan recibido su correspondiente regalo en nuestro departamento y también a lo largo y ancho de todo el Uruguay para obviamente sacarle una sonrisa. Mucho para compartir, mucha información. Durante una hora lo dejamos con los titulares aquí en Saltovisión. Río Uruguay. El intendente de Artigas, Julio Caram, estuvo reunido con jerarcas de Salto Grande participando en una videoconferencia presidencial para conocer la situación sobre la erosión de las costas del río Uruguay. Carnaval. Agrupaciones ensayan preparando desfiles y concurso. Se destaca la vuelta de viejos murgueros al escenario. La Asociación de Carnavaleros acordó términos de premios con la Intendencia. Rescate. Guardavidas debieron actuar para socorrer a una persona en kayak y otra en moto de agua en el río Uruguay. Se recomienda por parte de estos tomar las precauciones al salir al agua. Trichizos. Madre de Trichizos, oriunda de Cainza, solicita ayuda. Necesita ropa para sus recién nacidos que están bajo control en CTI. Las donaciones se reciben en Casa Amiga. Deportes. Salto disputa su primer amistoso previo al debut por la Copa Nacional de Selecciones. El partido es ante Mercedes a las 21 horas en el Dickinson con entrada a 50 pesos. Presentó Marcel Burgos Calzados. Muy bien, comenzamos con todo el desarrollo de noticias que tenemos para compartir en este mediodía. Presencia en las últimas horas aquí en nuestro departamento, más precisamente en Salto Grande del Intendente de Artigas. Nos referimos a Julio Caram, quien estuvo reunido con autoridades de CTM en una videoconferencia de parte del presidente, en este caso de la República, tratando a propósito temas de la erosión de las costas del río Uruguay. Nosotros venimos a propuesta de la Comisión Técnica Amistra de Salto Grande. Tuvimos una videoconferencia con el señor presidente. También tuvimos con los representantes del directorio que estaban acá. Y donde, conjuntamente con el alcalde de Bella Unión, para interiorizarnos de un contrato que está dispuesto a cooperar con el departamento de Artigas, más precisamente con Bella Unión, con el tema de la erosión del río. Y bueno, cualquier proyecto que nosotros presentemos va a ser financiado por la Comisión Técnica Amistra de Salto Grande. Creemos que es muy importante porque Artigas y fundamentalmente Bella Unión, en la parte del río, hay una erosión muy grande. Y bueno, ya les planteamos que lo más necesario es la construcción o reconstrucción de una alcantarilla que está a la altura de la Rambla, que une hasta el balneario Los Pinos, que es el centro turístico que tiene Bella Unión, donde la familia va día a día en verano a pasar jornada de descanso. Hay un desgaste importante en toda la costa justamente del Uruguay, ¿no? Es un desgaste muy importante, se ve día a día cuando vamos a Bella Unión. Y bueno, creemos que por algo se empiezan y creo que ahí va a ser... Y la Comisión Técnica Amistra reconoce esos temas. Y bueno, vinimos a charlar como corresponde. Y bueno, ponernos en contacto y obviamente buscar lo mejor para el departamento y en este caso Bella Unión. No son soluciones tampoco a corto plazo, ¿no? No son soluciones a corto plazo. Nos pidieron que hiciésemos un programa organizado de aquí hasta el fin del mandato. Y bueno, ya nos pusimos a trabajar con el alcalde. El alcalde ya se fue para Bella Unión. Y en el correo de la tarde ya le vamos a dar información. Porque no es nada nuevo para el departamento de Artigas la situación esa. Y bueno, ya inmediatamente de hoy mismo lo vamos a estar planteando. Saltovisión además dialogó con el jefe comunal del departamento norteño. En este caso consultándole cuál es la realidad justamente de Artigas en la región. La verdad que fue un año lleno de desafíos. Nosotros tuvimos el 23 de diciembre la mayor creciente de la historia. Donde el río creció 6 metros en poco más de 5 horas. Con 11.600 evacuados que comían al mediodía y cenaban. Organizado por ese cohete donde activa participación de la intendencia. De diciembre a abril tuvimos 3.200 milímetros de precipitaciones. Hasta el 27 de abril. Lo cual eso tuvo un desgaste muy importante en la caminería rural. En las calles. También tuvimos que hacer una limpieza profunda. Porque la crecida del río fue desproporcionada. Y bueno, de abril para adelante. Nos fuimos dedicando a lo que es el ABC municipal. Que fue lo que nosotros prometimos. Como dirigente político en este caso. Se cierra un año con algunas encuestas que lo dan al Partido Nacional. Allí un punto debajo del Frente Amplio. Pero además en el comienzo del 2017 también aparecen aumentos. Dos temas importantes. Sí, son dos temas importantes. Nosotros miramos hoy el tema político. Pero estamos abocados a trabajar por el bien del departamento. Falta mucho para la tarea nuestra por cumplir. Falta mucho en tareas para hacer. Y falta mucho en tiempo para la próxima lesión. Obviamente que yo soy hombre de Jorge Larañaga. 100% Larañaga. Y estamos al tanto. Pero hoy estamos enfocados al trabajo por el bien del departamento. ¿De matar y fácil? Y se va a sentir. Nosotros, Artiga vive en una emergencia laboral muy importante. Con altos índices de desocupación. La piedra hoy. Hoy las canteras estaban trabajando con 250 personas. Hay más de 400 en el seguro de paro. Tuvimos el problema de Green Frozen. Ha caído mucho el comercio por los avatares de la moneda. Nosotros somos el único departamento que tiene triple frontera. Entonces, tanto la moneda, si no es la moneda argentina, es la moneda brasileña que perjudica el comercio. El comercio es la mayor generadora de fuentes de trabajo. Hoy está pasando un momento difícil. Pero bueno, hay que ponerle buena onda. Y esperemos solucionar en parte los temas de la emergencia laboral. Muy bien. En cuanto al Partido Nacional. Además, ediles de varios departamentos de nuestro país proponen, en este caso, una línea de ônibus que un asalto con el este. En este caso, con Maldonado. No precisamente solo por turismo, sino por también trabajo y estudio allá en el sureste del país. Se acopla a un proyecto que se presentó en el año 2010, entre ediles del Partido Nacional y el Frente Amplio de Durazno, Florida, Maldonado, Canerones y Maldonado, donde armaron y presentaron ante el Ministerio de Turismo una línea de ônibus que uniera Durazno con Maldonado. Esa línea funciona desde el 2010, con buenos resultados, pero tiene un problema que es que en la temporada no estival, o sea, fuera del verano, esa línea cae un poco en cuanto a demanda. Entonces, acá lo que se está planteando es estirar esa línea, vamos a decir, hasta Salto. Entonces, uniría Salto, Paysandú, Río Negro, Durazno, Soriano, Durazno, y de ahí hasta Maldonado. Esto no es solo por un tema turístico, sino que también es un tema de descentralización. Fijate que hoy cada vez que una persona de Salto quiere ir a Maldonado por ônibus, tiene que pasar sí o sí por Montevideo. Entonces, evitar ese transbordo en Montevideo, y, bueno, ayuda, por ejemplo, a personas que estudian a Maldonado, porque en Maldonado existen centros de estudio a los cuales concurren personas de todo el interior del país. Bueno, teníamos llevando esa línea directa a Maldonado. El tema turístico a Salto lo beneficiaría, porque, bueno, tenemos una línea que viene directamente a Salto, que no tiene que pasar por Montevideo, y que pasa por varios departamentos que puede traer consumidores de nuestro turismo termal. También por una cuestión laboral, porque, bueno, personas que por ahí son de Salto, de Paysandú, y pretenden conseguir oportunidades laborales fuera del departamento, esta línea también los acerca más a otros departamentos sin tener que pasar, como decíamos recién, por Montevideo. Entonces, agiliza un poco las cosas, y ahora los procedimientos son presentarlo a la Junta Departamental para que sea declarado de interés departamental o para que sea elevado a las comisiones que correspondan, presentarlo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y lo que hay que destacar es que en esto están trabajando ediles del Frente Amplio del Partido Nacional de todos estos departamentos. Así que es una causa común, que no tiene pelo político, lo que se está tratando de hacer es descentralizar y descongestionar otras líneas que a veces se ven sobrecargadas en ciertas temporadas. El Edil, también del Partido Nacional, nos referimos a Martín Burutarán, dijo que esta situación será planteada luego del receso de la Junta Departamental. Bueno, tenemos el antecedente del año 2010, donde la empresa Turismar está comercializando esa línea que te decía, desde Durán, Nota, Maldonado. Por lo tanto, el antecedente está generado y creemos que se puede ser viable esta otra oportunidad también. Se puede transformar en un ida y vuelta desde el este a centros termales, esto en caso de invierno, en todo caso, con piscinas de agua caliente, y en verano justamente desde acá al este para disfrutar de las playas. Exactamente. Yo diría que lo termal no sería solo en invierno, porque por suerte nuestro turismo tiene demanda varios meses del año, pero sí, en principio lo que haría es complementar esa línea que se ve disminuida en su consumo, vamos a decir, durante los meses que no son de verano, complementarla con este turismo termal de salto. Y bueno, en principio sería una línea experimental, por ejemplo, tres veces a la semana, que una salto Maldonado o Maldonado Salto, para ver cuánto sería la demanda, pero está estimado que serían aproximadamente 500.000 personas o 500.000 usuarios los que se verían beneficiados por esta nueva línea. ¿Por año? 500.000 personas son las que son afectadas en ese recorrido, o sea, las que estarían disponibles o dispuestos a utilizar ese recorrido si lo consideraran. ¿Y esto cuándo se va a tratar en todo caso? ¿Cuándo se va a proponer? Inmediatamente la Junta levante el receso que estamos ahora, que sería los primeros días de febrero. Esto va a ser presentado en todas las juntas del litoral, de cada uno de estos departamentos que nombrábamos, para que sea tratado y elevado al Ministerio de Transporte. Muy bien, señores, 27 grados, 5 décimas la temperatura en este mediodía aquí en nuestro departamento. Compartimos ahora la primera pausa, luego de la misma hay más información aquí en Salto Villa. Hoy te voy a besar en los pies en la cabeza, amor. Siglo XXI FM 101.5 Desde 1992, solo existe una palabra que define nuestra trayectoria. Gracias. Estudio Eduardo Lagos desea muchas felicidades en este nuevo año que comienza. Disfruta las termas con los mejores beneficios. Descuentos en hoteles y cabañas, restaurantes, spa, bodegas, productos regionales y otros servicios turísticos. Conocé y descubrí toda la propuesta de destino termas, con beneficios y descuentos. ¡No te lo pierdas! Taller La Entrada Gomería y mecánica de motos Ascencio 1815 Anexamos para una mejor y rápida atención Desenchantadora automática Cámaras todas las medidas Cubiertas de ocasión Auxilio mecánico y gomería A los teléfonos 473-51249-099-096-259 Celebrá las fiestas en motociclo Encontrá regalos para toda la familia Con hasta un 50% de descuento Por ejemplo, te llevas a esta piscina inflable Bestway de 10.000 litros A solo 175 dólares O este futbolito de madera con marcador de goles Por 69,90 dólares En todos los locales motociclo En motociclo.com.uy O por el 2 907.000 Motociclo Nadie más grande Nadie más cerca En Barraca de Napoli Recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro Comprobalo Vení hasta nuestro local En 8 de octubre 1947 Teléfono 473-35319 Barraca de Napoli En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido En esa vorágine es en la que vivimos Vos que buscás información objetiva Y nosotros buscamos ser tu referencia Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana Pero seguro la vas a leer en Diario Cambio La seguimos Siempre juntos Muy bien continuamos con más información Hace apenas algunos días en las aguas del río Uruguay Guardavías en este caso tuvieron que actuar Una persona que se encontraba en un kayak Allí en las aguas justamente del río Necesitó ayuda justamente de los guardavías Fue el caso que sucedió en la playa de Salto Chico Donde hubieron dos guardavías Lorena Moreira y Pablo Teco Tuvieron que asistir a un señor Que estaba navegando en un kayak Se dio vuelta al kayak Ellos observaron esto Y bueno, al ver que la persona estaba con dificultades para subir Que estaba corriendo Y podía empeorar la situación Se aproximaron a la persona Y lo remolcaron a la orilla Tanto al kayak como al navegante Digamos ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Digo, ¿a cuánta distancia estaba justamente el kayak? ¿Qué fue lo que tuvo esta persona justamente? Sí, estaba a una distancia entre 50 y 60 metros de la costa Al parecer, o sea, la persona igualmente estaba tranquila Pero bueno, es creo que algo que se dio también Por el hecho de que los guardavías llegaron a tiempo Y no es la primera situación que se da También se vivió una situación similar En el parque del lago Con unas personas que iban a una moto de agua Tuvieron un problema Un desperfecto ahí en el motor No sé bien cuál fue el factor O sea, pero el hecho es que también Ese rescate se tuvo que hacer a algo de 100 metros Fue una distancia bastante larga No, en el caso del lago O sea, lo que tuvo en particular, por ejemplo Fue que estaba muy lejos la moto ¿Sí? Fue bastante cansador para los guardavías Porque tuvieron que remolcar a la moto Con las personas que iban arriba de la moto Y en el caso del río Estaba, sí, algo Digamos que el kayak Iba bajando por lo que se le llama el chorro ¿Sí? Y fue ahí cuando, bueno Una ola lo agarró de costado La persona perdió el equilibrio Y el manejo de la conducción Y fue ahí que, bueno Que volcó, digamos En cuanto a elementos de seguridad En cuanto a la moto de agua Estaban, no quizás tanto en el kayak Pero estaban en esta persona Con un chaleco salvo En el caso del kayak Tenemos conocimiento De que no estaba con el chaleco Por lo cual, o sea Fue muy importante Que lo puedan haber asistido Ya que, o sea Si no se podía subir a la embarcación Podría haberse terminado en algo peor Un compañero de trabajo Justamente de guardavidas De Aníbal Ruiz En este caso nos referimos a Pablo Bruno Hizo referencias A algunas precauciones Y medidas de seguridad En este caso de los bañistas Que disfrutan de las costas Del río Uruguay Nosotros ya veníamos planificando La temporada de verano Desde septiembre y octubre Previo al entrenamiento Que tuvimos dos meses Con todo el plantel de guardavidas Son 54 guardavidas Los que entrenaron Y bueno Y ya ha llegado diciembre El 8 de diciembre Inauguramos las playas Y las piscinas barriales Que tenemos 7 piscinas barriales Y una en el interior Del departamento En el Rincón de Valentín También que es la octava Y después tenemos 3 playas Las habilitadas Que son las cabas La de Salto Chico Y la del Parque del Lau Esas son las 3 playas Habilitadas para baño Acá en nuestra Digamos en la ciudad Y bueno Y ahí tenemos distribuido Estratégicamente La cantidad de guardavidas Que corresponde Dependiendo Las peligrosidades Digamos Y las circunstancias Que ameriten Nosotros tuvimos Un logro muy importante En este Antes del inicio Del verano Y en el mismo inicio Que fueron las casillas ¿Verdad? En las playas Del río Sobre todo Ahí en las playas Las cabas Donde se encuentra La Virgen de Imanllá Y después en Salto Chico Ahí donde se encuentra La famosa playa De las cascadas De Salto Chico Ahí se hicieron Dos torres Dos conocidos Como mangrullos También Que se hicieron En una especie De arreglo Entre la intendencia Y bueno Con un comercio De salto Como es el BJ Que nos contribuyó Con el arreglo Y el armado De las torres Que eso es sumamente Importante para nosotros Porque tenemos que tener Las condiciones de trabajo Necesarias Para brindar un servicio Justamente de acorde A lo que hoy El verano amerita Porque con la alta temperatura Las personas se acercan A las distintas playas Y bueno Nosotros tenemos que tener Las condiciones Para brindar un buen servicio Y para poder visualizar Todos los peligros O el bañista en general Y no solo en las zonas Habilitadas Sino también en las zonas No habilitadas Que generalmente Eso también trae Algunos otros peligros Correspondientes Que el guardavía Tiene que actuar Nosotros estamos muy atentos A lo que son Las alertas naranjas Y por supuesto Las alertas rojas Pero sobre todo Las naranjas Que son más comunes Lo importante Es que la persona Siempre hable O visualice Los lugares Donde hay guardavidas Y también las banderas Las banderas De las playas Son como los semáforos La verde Está apta para baño La amarilla Es precaución Hay que tener La atención correspondiente Y bueno Y la roja Ya indicaría Que está prohibido El baño Y ahora En este verano Hemos implementado Una nueva bandera Que es una bandera De color verde Con una cruz roja Que lo que implica Es que bueno Que ahí hay presencia De algas Y bueno Y el bañista Tiene que tomar precauciones Muy bien Continuamos con más información Hay una madre Oriunda de Caínza Del departamento De Artigas Muy cerquita allí A Bella Unión Que precisa La colaboración De los salteños Hace muy poquitos días Tuvo trillizos En el hospital Salto Y necesita Ropitas justamente Para los niños Me llamo Mónica Mónica Lara Soy la mamá de los trillizos Que nacieron el 9 de diciembre No somos de acá Somos de Bella Unión Todas aquellas personas que Está a disposición Para que nos puedan alcanzar algo Alguna ropita O lo que sea Estamos acá Ellos son muy chiquitos Nacieron con 6 meses Están muy delicados Y ahora Ellos subieron algo de peso Están muy graves Están hechos justamente ¿Cómo ha sido el control Que han tenido El seguimiento Por parte de los doctores? Cuando Bueno Iba yendo Iba yendo muy complicado Pero ahora Ahora está yendo bien de bien ¿Qué es lo que precisan? ¿Dónde tienen que venir? ¿Cómo se tiene que conectar con usted? Pueden venir hasta acá En Casa Amiga O si no Me pueden llamar a mí Por teléfono Estamos más acá O en el CTI Mi número es 092 14 37 30 Y este Me llaman a mi celular Tienen que esperar un poquito más Aquí en Salto Que le han dicho los médicos A propósito de sus trichizos Sí, sí Eso sí No sé cuántos días más Vamos a estar acá ¿Cómo se llaman A propósito de los trichizos? La nena se llama Martina Josiane Después está Lucas Martín Y Brian Daniel ¿Usted está acompañada? ¿Está sola? ¿Está acompañada aquí en Salto? Estoy acompañada con mi madre Que ella Es ella que me Que está conmigo Me está Me está ayudando Así que Quien quiera colaborar con usted Con toda la ropita En este caso Puede venir En cualquier momento Aquí a Casa Amiga Sí, sí ¿Con su madre o con usted? Hablan conmigo ¿Y ahí? ¿Canalizamos todo para los trichizos? Sí Bueno, allí toda la colaboración Entonces en Casa Amiga En calle Cervantes A la altura del 11 Para colaborar Con esta joven mamá Que tuvo trichizos Hace muy poquitos días Allí en el hospital Salto Lo dejamos ahora Con la crónica policial De todos los días Una femenina Mayor de edad Denunció que Próximo a la hora 21 a 10 Caminaba por Avenida Arriague Y al llegar Frente a la plaza De Ceibal Se le aproximan Dos masculinos En una moto Descendiendo el acompañante Arrebatándole Una cartera color azul Conteniendo en su interior Un par de lentes de sol Un delantal Uniforme De su trabajo Dándose a la fuga Por Avenida Arriague Investiga Seccional Tercera Otro hurto Lo denunció también Una femenina mayor de edad Que caminaba por calle Brasil Esquina Luis Alberto de Herrera Visualizando a dos masculinos En una moto Y al cruzarlos Uno de estos Por detrás Le arrebata la cartera Que en su interior Contenía Documentación personal Y un celular Marca Samsung J3 Color blanco Arrastrándola por el pavimento Dándose ambos a la fuga Investiga Seccional Segunda Un hurto en casa de familia Fue denunciado por un masculino Mayor de edad Que en el día de ayer Se ausentó de su domicilio Retornando a la hora 22.30 Donde constató Que personas extrañas Ingresaron a su domicilio Por una ventana Que está ubicada En el fondo de la casa Notando Que del interior del mismo Le faltaban Dos televisores De 12 pulgadas Uno blanco y negro Y el otro color Una olla mediana De aluminio Una garrafa De 3 kilos Alimentos Un ventilador de pie Y un turbo Investiga Seccional Segunda Un caso de violencia Doméstica Fue denunciado Por un masculino Mayor de edad Quien denunció A su hermano Que es consumidor De estupefacientes A primeras horas De la mañana Del día de hoy Llegó a su casa Totalmente alcoholizado Comenzando a romper Objetos de la misma Luego se retiró A la casa De su pareja Donde también Produjo daños Y desorden Intentando agredirla Físicamente Dándose a la fuga Al arribo De los efectivos Policiales Intervino Dirección departamental De violencia doméstica Muy bien señores Compartimos una nueva pausa Tras la misma Todo el deporte Juega Salto Hoy su primer amistoso De cara a la Copa Nacional De selecciones Que va a comenzar El 14 de enero No solamente Salto Capital Sino también La selección De la Liga Agraria Que se va a estar presentando En Bella Unión Además como siempre Como cada 6 de enero La prueba clásica En el Turf Se va a correr En la noche de hoy 20.45 Lo que es el gran premio Ramírez Allí en Maroñas De la capital del país Y por allí se habla De la posibilidad De que el salteño Luis Cáceres Montando a Flecher Pueda obtener Por segundo año consecutivo Ese gran premio Aquí en nuestro país La pausa Se viene todo el deporte Hoy te voy a besar En los pies En la cabeza Amor Siglo 21 FM 101.5 Para este Día de Reyes Los mejores regalos Los encontrás en Macri Mirá el Sail Kids Adidas Football 790 pesos Austral Running 550 pesos Vota Adidas Neo De Selena Gomez 996 pesos Sandalia Romana Angus 199 pesos La magia de los Reyes Está en Macri Si piensa en frenos Piense en Mac Si piensa en embriagues Piense en Mac Mac Frenos La casa del freno En Salto Ventas y servicio En la esquina De Agraciada Y Córdoba Línea gratuita Por el 0800 8505 De lunes a viernes Lo atendemos De 8 a 12 Y de 14 a 18 Sábados Por la mañana Para elegir Tu regalo de Reyes Vení a Lick Norogar Playstation 4 Con un juego De obsequio 539 dólares Con tu tarjeta Scotio Bank Bicicleta Pasio Mystic Rodado 16 Con guardabarros A solo 112 dólares Además Lick Norogar Festeja sus 34 años Con un sorteo Entre sus clientes El 31 de enero Por una moto Jumbo GTR 3 Lick Norogar En el nuevo año Con todo lo que buscas Y más Lick Norogar Lick Norogar Lick Norogar Lick Norogar ¡Gracias por ver el video! Esta jornada de viernes está marcada por los primeros amistosos de las selecciones de salto a nivel capital y a nivel del interior también de cara a lo que va a ser su debut en materia de Copa Nacional de Selecciones de Ofi el próximo sábado. Además, para presentarles una escuelita de verano que se viene en el Estadio de Tigre, en el Tomás Gring, a cargo del Cacho Mendieta. También actividades en Plaza de Deportes y Salto Uruguay también que tiene una actividad en materia de fútbol 5 a nivel femenino. También un club que ha, bueno, en los últimos tiempos apostado también al voleibol, al futsal, todo y mucho más para compartir aquí en el plano deportivo tras esta presentación de Aguina Galde. A las 21 horas, la selección mayor de salto, dirigida técnicamente por Alcides, el Bujía Nieto, va a ser su primer movimiento exigente en la noche de hoy ante la selección de Mercedes. El equipo del departamento de Soriano de cara a lo que va a ser la Copa Nacional de Selecciones de Ofi en la fase de grupos donde Salto tiene como rivales a la Liga Agraria, justamente también a Paisandú y a la selección de Guichón, al sector 2 del departamento sanducero. Salto con una selección con varios cambios con respecto a la temporada anterior, pero que mantiene una columna vertebral, más que nada desde la mitad de la cancha hacia adelante con buenos valores, con mucho gol, que Salto va a tener que aprovechar si quiere ser protagonista para esta nueva edición de la Copa que va a comenzar el próximo sábado 14, donde Salto va a jugar de visitante, en este caso ante la selección de Guichón. Con 21 horas va este partido a nivel de mayores, mientras que 19 horas va a estar jugando la selección de Jorge Novo, a la juvenil justamente, la sub-18, en los dos movimientos a una semana de lo que será el debut de Salto. Hay que ver si la próxima semana justamente se programa algún otro movimiento, pero debería ser muy temprano, justamente un miércoles ya quedar de esa manera pronto para lo que será el debut. Vamos a ver en definitiva cuál va a ser el equipo que dispone el Bujía Nieto en la jornada de hoy, ya perfilándose para el debut en la primera fecha. Además, la selección de la Liga Agraria se va a presentar esta noche también a nivel de su-18, el equipo que dirige técnicamente Martín Barreto, y a nivel de la mayor, equipo dirigido por Richard Uzuka, quien va a ser el técnico de Ferrocarril, en este caso jugando en el estadio Walter Martínez, de la ciudad de Bella Unión, enfrentando al conjunto local. En este también fogueo exigente que va a tener la selección del interior. 50 pesos la entrada para la noche de hoy, 21 horas en este partido que va a tener a la mayor, y como previo tendrá a la preliminar, en este caso la juvenil, que va a ir a partir de las 7 de la tarde. Hablábamos en titulares de una nueva edición de la escuelita de verano, que se viene en este caso en el estadio Tomás Grín, en el Cien Manzanas, la cancha de Tigre, allí a cargo de Carlos El Cacho Mendieta, muchos colaboradores, y algunas particularidades también con, en cuanto mejor dicho, a padrinos, que van a estar justamente en esta escuelita. Este año, la escuelita comunitaria, 7 de enero del 2012, vamos a comenzar el día 9 de enero a la hora 18.30, en el Tomás Grín, la cancha de Tigre, allá en Pascual Arriague, calle Pascual Arriague, en todo el complejo ahí, como hace ya 3 años consecutivos. Bueno, y vamos a comenzar el primero, de antemano, vamos a hacer unos recambios, los recambios que quiere decir, el año anterior, la escuelita se llamó Julio Caballito de los Santos, este año va a pasar a llamarse también de otros deportistas, Julio le va a hacer entrega del nombre de este año para Onildo Mosquito Ortiz, y el señor Ítalo Corcho Arrigoni, y el señor Juan Betiato. Esas 3 personas van a ser las que van a tener el nombre por este año, la escuelita comunitaria. En cuanto también a los padrinos, los padrinos del año pasado fueron Sergio Teco Ramos y Ramón Romero. Entonces, este año los que van a recibir de padrino van a ser el señor Jorge Novoa y el señor Ramón Rivas, que para nuestra escuelita está tanto como los que entregan, o tanto como los que reciben el padrinajo de la escuela, es un halago muy grande para nosotros. Y en cuanto también, tenemos invitados especiales, este año los invitados especiales van a ser uno de ellos que en el momento no se encuentra vivo, pero está en la imagen de un barrio, que es el señor Héctor Pipo Rodríguez, que lo va a secundar a su hermano, Ovidio Rodríguez el Gordo, que va a ir representándolo. Y el señor Javier Viera, que representa dentro del fútbol femenino una persona de mucho arraigo. Y entonces eso lo que le da al niño le da otra imagen. Entonces van a conocer de primera mano los niños, los padrinos y los invitados especiales, para que el niño se refleje con ellos y ellos reflejen al niño el trabajo que nosotros queremos realizar. Toda la suerte del mundo para un luchador como lo es el Cacho Mendieta, allí en la zona del Cien Manzanas, el próximo lunes sobre las 18, 18.30, va a estar todo en movimiento así en Tigre y seguramente para ir ajustando horarios de lo que va a ser la escuelita comunitaria de verano para chicos allí en el Cien Manzanas. Nos metemos ahora en la vida de lo que es la Plaza de Deportes, porque hay una nutrida y variada actividad justamente, no solamente en la Plaza Número 1, sino también en la Plaza Número 2. Comenzamos el año enero de 2017 con actividades acá en la Plaza de Deportes Número 1. Invitamos a la población que se acerque, que tenemos actividades para mujeres, gimnasia de damas de mañana y de tardecita. Tenemos handball en la tarde, tenemos gimnasia artística para niñas en la mañana, martes y jueves. Tenemos también actividad recreativa donde se pueden dirigir actividades como voleibol, fútbol, así que invitamos a la población que se acerque a la Plaza de Deportes. ¿De lunes a viernes o se extiende sábado? No, las actividades son de lunes a viernes, pero la plaza permanece abierta de lunes a sábados hasta las 23 horas y los domingos con una guardia en la tarde. ¿El requisito es simplemente traer ropa deportiva? Exactamente, ganas de hacer actividad física y ropa deportiva como para poder disfrutar de este tiempo que se viene. ¿Los artículos están? Sí, están. Tenemos pelotas, tenemos en la parte de gimnasia, tenemos todos los implementos, así que sí, con ganas se puede hacer. Estamos este año, proponemos una actividad de gimnasia artística, como dijo la directora Marcela, en la mañana, los martes y los jueves. Le pedimos a los padres que se acerquen, que averigüen, que vengan, que traigan los chiquilines. Es una actividad de gimnasia artística, pero también recreativa, con paseos y demás actividades especiales. Y además, este año estoy trabajando en piscina Ceibal. Comenzamos con las actividades de enseñanza de natación a partir de enero, con todas las edades, de los 4 a 5 años, hasta adultos y preplantel. Todos los días, en la tarde, piscina Ceibal, y también están las otras piscinas disponibles para enseñanza de natación. ¿Horarios para todo esto? Bueno, los horarios son de gimnasia artística en la mañana, de 9 a 11 y cuarto. Dos horas de actividades deportivas y recreativas. Y también paseos, como ya dijimos. Y la natación, la enseñanza es en la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Mucha actividad deportiva que también se puede disfrutar en la Plaza de Deportes Número 2, allí en el barrio Dos Naciones, una populosa zona que también se puede disfrutar de toda la actividad. Solamente hay que tener ganas. La Plaza de Deportes Número 2 se encuentra en el barrio Dos Naciones, en la avenida Viera y Apolón. Las actividades, tanto en las dos plazas, son totalmente libres y gratuitas. Es solamente ir y averiguar los días y los horarios y las actividades que hay. Y los esperamos. Allá en la Plaza de Deportes Número 2, Naciones, vamos a tener en enero gimnasia para damas, todos los días de mañana, a partir de las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Después tenemos el equipamiento saludable, que también tenemos docentes que van a estar acompañando a los usuarios que estén ahí. Y musculación, que también tenemos docentes en la mañana y en la noche, que van a estar ayudando a los usuarios que quieran hacer actividad física allá. Eso en la mañana. Después también atletismo, tenemos con otros docentes que están ahí, en la pista de atletismo que queda enfrente, en la pista de Deportivo Artigas, trabajan ahí. Y después en la tarde tenemos actividades de kickboxing, lunes, miércoles y viernes, para jóvenes, y en gimnasia para damas, también en la noche, a las 19.15, los martes y los jueves. Eso en enero por ahora. En el horario de la plaza es de 7 a 13 en la mañana y de 16 a 22 de lunes a sábado. ¿Todas las actividades de las plazas enero y febrero? Sí, todas las actividades de la plaza, sobre todo en enero. Después, en febrero, cambiamos un poco porque cambian los docentes. Algunos están trabajando ahora, otros tienen licencia, otros, entonces cambiamos un poco los docentes. Los docentes que van a estar trabajando en enero, allá en la plaza de Dos Naciones, son Jessica May, Valeria Balbi, que trabaja en atletismo, con la pista de atletismo, Marcela Esqueloto y Omar Romero, que está dando kickboxing. Esos son los profes que tenemos en la plaza de deporte de Dos Naciones durante enero. Muy bien, la invitación está entonces para disfrutar de las plazas de deporte, tanto la que está en la zona este de la ciudad y la otra también, en este caso, en el Dos Naciones, actividad gratuita para coordinar horarios, por supuesto, para ir y trasladarse hacia distintos centros deportivos y bueno, comenzar a disfrutar, mejor dicho, de enero y febrero de la actividad deportiva. Cambiamos ahora de club, en este caso hablamos de Salt Uruguay, porque hay una actividad de fútbol femenino en una institución que viene, bueno, aprovechando sus espacios, no solamente en el fútbol femenino que se ha inscripto, también un torneo que se va a jugar allí en el club, además del voleibol, de futsalas, se viene la posibilidad de colocarle el piso flotante a Salt Uruguay, se va a plantear justamente entre dirigentes la instalación justamente de este piso allí en el gimnasio de básquetbol, que le daría un salto de calidad enorme a lo que es la institución y al propio gimnasio deportivo Juan José Galvarini, nos referimos a Salt Uruguay, obviamente, Valentín Luz Uriaga nos brindó detalles de las actividades allí en Salt Uruguay. Hemos insertado diferente disciplina, lo primero que, aparte del fútbol y el básquetbol, habíamos insertado el voleibol, que ahora se reintegra en marzo por ahí. Después hubo también Futsala, que se reintegró medio a mitad de año, que está jugando en la B. Y bueno, después de la última inserción de deporte que tuvimos, fue fútbol femenino, que creo que fuimos el tercer equipo que nos inscribimos a la liga. Y bueno, ahora vamos a organizar un campeonato de fútbol 5 de fútbol femenino. ¿Por qué a nivel dirigencial han adoptado esta posición de darle un poco más de actividad al club? Sí, la idea es expandir el club, brindarle servicios al socio. Tenemos lugar, tenemos infraestructura y bueno, también abrir un poco el abanico de lo que se está utilizando en la mayoría de las instituciones de Montevideo, de tener varias disciplinas. También se viene por la normativa FIFA, que se va a exigir fútbol femenino. Y bueno, nosotros tenemos que ajustarnos a eso. ¿Hay una apertura, una amplitud en cuanto a la gente que está viniendo? ¿Están viniendo chicas, no solamente varones? Sí, en principio, sobre todo el voleibol que trae muchas chicas. El fútbol, si bien nosotros le brindamos la sede acá, ellos van a hacer las prácticas ya en el complejo de Julio Puzzi nuestro. Ahí es donde ellos van a moverse. Pero dentro del club también funcionan dos gimnasios y siempre hay actividad tanto masculina como femenina. Pero llama la atención que siempre hay más movimiento femenino. Contanos un poco cómo va a ser esto del torneo del fútbol 5, que van a jugar aquí justamente. El torneo arranca el 14 de enero. Son dos equipos que se van a hacer tres series. Y bueno, se van a hacer partidos de dos tiempos de 15 minutos. Y se va a jugar toda la serie el mismo día. Van a ser dos fines de semana, el 14 y el 21. Y bueno, van a jugar los equipos, juegan los partidos de la serie como son de media hora, 15 y 15, con algún intervalo. Se van a jugar, va a jugar toda la serie. Y bueno, para el segundo fin de semana a definir. Muy bien, 20.45 de esta jornada se va a correr la tradicional prueba de reces. En este caso nos referimos al turf en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Por así todas las apuestas dan como favorito a Fletcher, el caballo que va a montar el salteño Luis Cáceres, que ganó en la temporada pasada el gran premio Ramírez. En 118 ediciones, solamente en una ocasión se repitió un mismo ganador. Fue en la temporada 2014-2015 por parte de Hielo, en este caso. 118 ediciones que una vez sola, en este caso, ha ganado un mismo caballo en dos oportunidades. El más ganador, Irineo Liguisamo, en ocho oportunidades, José Pedro Ramírez, también ganó el gran premio Pellegrini de la República Argentina. El shockey nació en Arenguá, aquí en nuestro departamento. Muy amigo del Sorsar Trio, ya hablamos de Carlos Gardel. 20.45, entonces va hoy lo que es puntual. Por lo general, se corre este gran premio Ramírez, seguramente con mucha gente allí en la capital del país. Muchos salteños, seguramente, siguiendo las alternativas de Luis Cáceres, en este caso, que tiene su familia, o parte de su familia, en todo caso, aquí afincada en nuestro departamento. El gran premio Ramírez, entonces, se corre hoy 20.45 de manera puntual y se podrá ver, por supuesto, a través de la pantalla de Cablevisión Salto. Ahora sí, cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa, continuamos con más Saltovisión. Hoy te voy a besar De las piezas en la cabeza, amor Siglo XXI FM 101.5 Porque han sido muchas fiestas y eventos, pero todas fueron únicas, únicas, como tú. Estudio Eduardo Lagos desea muchas felicidades en este nuevo año que comienza. Taller La Entrada Gomería y Mecánica de Motos Ascencio 1815 Anexamos para una mejor y rápida atención Desenchantadora automática Cámaras todas las medidas Cubiertas de ocasión Auxilio Mecánico y Gomería A los teléfonos 473-51249-099-096-259 En Barraca de Napoli Recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro Comprobalo Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947 Teléfono 473-35319 Barraca de Napoli Celebrá las fiestas en motociclo Encontrá regalos para toda la familia Con hasta un 50% de descuento Por ejemplo, te llevas a esta piscina inflable Bestway de 10.000 litros A solo 175 dólares O este futbolito de madera con marcador de goles Por 69,90 dólares En todos los locales motociclo En motociclo.com.uy O por el 2,907.000 ¡Motociclo! Nadie más grande Nadie más cerca Disfrutá las termas con los mejores beneficios Descuentos en hoteles y cabañas Restaurantes Spa Bodegas Productos regionales Y otros servicios turísticos Conocé y descubrí toda la propuesta de Destino Termas Con beneficios y descuentos No te lo pierdas Ortopedia 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 Integral Salto Alquila Y vende artículos ortopédicos De gran calidad Contando con técnico ortopedista Especializado en España Que realiza calzados, plantales, férulas y prótesis a medida Trabajamos con el Banco de Previsión Social Llámenos al 473-54-565 O venga por Brasil 621 De 8 a 12 y de 15 a 19 horas Y los sábados a la misma hora por la mañana Macro impresos Macro impresos Cartelería comercial Ploteo vehicular Banners para 15 años Eventos y cumpleaños Letras corpóreas Macro impresos Avenida Barbieri 1431 Teléfono 473-39-827 Macro impresos Para este Día de Reyes Los mejores regalos Los encontrás en Macri Mirá el Sail Kids Adidas Fútbol 790 pesos Austral Running 550 pesos Bota Adidas Neo De Selena Gómez 996 pesos Sandalia Romana Angus 199 pesos La magia de los Reyes Está en Macri Para elegir tu regalo de Reyes Vení a Lick Norogar Playstation 4 Con un juego de obsequio 539 dólares Con tu tarjeta Scotio Bank Bicicleta Pasio Mystic Rodado 16 Con guardabarros A solo 112 dólares Además Lick Norogar Festeja sus 34 años Con un sorteo entre sus clientes El 31 de Enero Por una moto Jumbo GTR 3 Lick Norogar En el nuevo año Con todo lo que buscas Y más Las Eglis Siempre juntos Muy bien señores Continuamos con más información Aquí en Salto Visión Un fin de semana Que se viene con mucha Actividad cultural Como por ejemplo Este viernes Con el inicio De la fiesta De la Playa del Lago En Villa Constitución Mucha actividad Así en la villa Están Números artísticos Muy disfrutable Por cierto El fin de semana También Elecciones de la Reina Ya preparando Lo que es el carnaval En este caso En Pueblo La Valleja Mañana que comienza Enero en banda Con actividades En el interior Y en los barrios De nuestro departamento Esto está organizado Por la División De Juventud De la Intendencia Es alto Oportunidad para muchos jóvenes Así de mostrarse Y bueno Disfrutar De lo que es esta temporada Estival También hasta Bueno Alguna horita más En la noche Pero también Si uno recorre De la ciudad En estos días En enero Ni hablar en febrero Se va escuchando Coros en los distintos barrios Y esto hace referencia A las murgas Que están ensayando Para el concurso En este caso Desde ASAC Ernesto La ciudad Hice referencia A cómo se viene organizando La agrupación En coordinación también Con la Intendencia Nosotros hace meses Que venimos Ya programando Todo lo que va a ser El carnaval 2017 Este año Contamos con 8 murgas Que a partir Ahora hay una peña El 6 de enero Ahí en Chaná De 1 más 1 Después tenemos La inauguración El 7 de enero En el Mercado 18 Que es la muestra De carnaval Organizado por la Intendencia Nosotros tenemos Un lanzamiento Que es en el Ahí mismo En el Mercado 18 El viernes 13 Con la actuación De las 8 muros Que van a estar concursando A partir de las 21 a 30 Con entrada libre Y gratuita Se hace ahí En el Mercado 18 Y después tenemos A partir del 1 de febrero Ya todas las presentaciones De traje Hasta el 9 y 10 Que es la primera ronda 16 y 17 La segunda ronda Y la final El 25 de febrero Eso todo Lo que refiere Al concurso Y la actividad Que estamos organizando A través de ASAC ¿Hay acuerdos Con la Intendencia En materia de premios ¿Está todo ya acordado? Hay un acuerdo económico Que ellos No respaldan A la actividad Que hacemos nosotros Que es la organización Del concurso En el Parque Arriaga Hubo un acuerdo Que hace A partir del año pasado Y este año también Este año Se subió un poquito más El acuerdo económico Y bueno Y nosotros A través de actuaciones Que le damos A la Intendencia gratis Le damos 2.000 entradas Para la segunda noche La segunda ronda Perdón Le damos 2.000 entradas Que son dobles Para que ellos Se encarguen De repartirlas En los distintos sectores De la Intendencia O sea que no hay problemas En cuanto a bajar En los desfiles Tanto en las murgas En este caso Que a veces Se complicaba un poquito Sí, a veces Se complicaba Más por los tiempos Porque Ejemplo El adelanto económico Nos dieron en diciembre Cosa que hace Muchos años Que no nos daban En esa fecha Nos daban generalmente 10, 15 días Antes del primer desfile Y eso nos llegaba A atrasar un montón Entonces no podíamos Desfilar en el primero Ahora El desfile Que está Las murgas El 4 de marzo Cuando ya tengamos Todos los resultados Equivale que también Ya tenemos Todo el apoyo Y también se está Organizando A través de las comisiones De carnaval De Paisandú y Salto Un litoral de Murga Que actúa En el primero Y segundo premio De Salto Y el primero Y segundo premio De Paisandú Que son el 26 de febrero En Paisandú Y el viernes 3 La final acá en Salto Algunas particularidades Que estuvo comentando También En este caso Ernesto Lassiú Destaca Por ejemplo La vuelta O el retorno De viejos murgueros A las distintas agrupaciones Son 8 Las que estarán En el certamen De murgas Allí en nuestro máximo Anfitriato Como lo es El parque Que seguramente Ya viene siendo Acondicionado Para la fiesta carnavalera Sí, nosotros Nosotros con la gente De la comisión De carnaval Hace meses Que venimos trabajando Todos los lunes A partir de las 19 Estamos yendo Y estamos Le dieron la posibilidad Este año De que lo organicemos Los propios carnavaleros Que para mí Eso es importante Con su fecha Nosotros ya teníamos La fecha Hace meses También Porque nosotros No nos organizamos De un día para el otro Nosotros ASAC Tiene muchos años Y por suerte Los grupos Las agrupaciones Que están dentro De ASAC Tenemos la suerte De organizarnos Con autoridad Y buscarle la vuelta Con la comisión De carnaval Para que todo sea Un carnaval Organizado ¿Ajustes, cambios Con respecto A lo que fue El año pasado? No Lo único Diferente Está el litoral De murgas Organizado por las dos Comisiones de carnaval De Salto y Paisandú ¿Y cuánto También se han establecido Tablados A nivel de barrio También hay Algunas otras propuestas Pero además También nos decía La gente de la Intendencia De colocar Alguna actuación También en Calle Uruguay Sí, eso se está hablando Mirá, nosotros Ya aprobamos eso Fue la semana anterior La aprobamos De ASAC Junto con los dueños De Tablado Organizamos una noche ASAC organiza El sonido Y coloca dos murgas Y hace una noche Con la gente De la asociación De Tablados Populares Que para nosotros Es muy importante Porque Las murgas Pueden actuar En distintos barrios Y mostrar La gente Que no puede ir Al Parque Arriaga Hay un incremento Ahora de murgas Son 8 A comparación Del año pasado Que incluso Participaron Que no eran De aquí De Salto Sí, este año Tenemos 7 Acá de Salto Que vuelven Viejos murgueros O murgueros Que hace años Y se sienta Con las primeras El Carnaval 2017 Que realmente Que realmente Como nos dice Ya se sienten Los parches ¿No es cierto? De esa puesta Digamos El clamor El calor Popular De los tambores Ya se está sintiendo En los barrios Y quiero destacar En esto O sea Que nosotros Estamos trabajando En todo esto Desde el mes De julio Del año pasado Y en este sentido Destacar el trabajo Que vienen realizando Los propios actores Y trabajadores De la cultura Popular Del Carnaval Quienes son Los que hacen La fiesta ¿No es cierto? Son ellos Digamos Los artistas Y quien deben De destacarse Nosotros Como comisión Lo que hemos hecho Es articular Y gestionar Todas las inquietudes Que ellos nos han planteado A esta comisión Y de esa manera Formar el calendario Que hemos conformado Ya y que oportunamente Lo hicimos llegar A todos los medios De prensa Rodríguez además Explicó que hay Algunos desfiles Que van a cambiar Por ejemplo En algunas calles Caso El desfile de Zamba Que va a haber Aquí por la avenida Viera Dentro del calendario Que tenemos agendado Hay una propuesta Que surge también De las inquietudes En este caso De la cortaza de Zamba Que es la avenida De la Zamba Que va a ser En la avenida Viera Entre Maciel y Apolón Que el concurso Digamos De ese escenario Dinámico Que es el corso La Zamba Va a tener Su propia avenida Digamos Para hacer Su despliegue Que va a estar Inserta En ese lugar Que especifique Y a su vez Hay un compromiso También de tanto De las comparsas De Zamba Y de Lubolo De hacer escenario O sea Este año No la vamos a ver Solo a las comparsas En el corso En el desfile Como decimos comúnmente Sino que también Ellos van a hacer Una puesta de escena De escenario O sea que lo vamos a ver En un concurso En Parque Arriague Que se va a realizar El día 8 de febrero Donde ellos van a concursar También Van a hacer Una puesta de escena De X tiempos Que ellos Lo están reglamentando A su vez En calle Uruguay Vamos a tener Tres noches De tablados También O sea Hacemos una puerta A fuerte También Insertar Hacer una intervención En pleno calle Uruguay Con respecto Al tema De tablado De cierre Calle Uruguay Va a tener El cierre Digamos Que va a ser El 3 de marzo El 3 de marzo Si Este Que va a ser El cierre El 3 o el 4 No recuerdo bien Este Que va a ser El cierre De la farándula De carnaval Por calle Uruguay Pero a su vez Tenemos las noches De llamadas locales Que va a ser El 28 de enero La llamada local Y el 11 de febrero La llamada Al puerto tradicional Donde van a participar Alrededor de 14 Puestas artísticas De lugolos En esa noche Que esperemos Que Ese Por la información Que tenemos Va a ser La noche llamada Al puerto Con más integración De comparsa Que va a estar Presente ¿Habrá un móvil Para el interior En este caso Del departamento? Si Los 6 municipios Van a estar Con propuestas De carnaval Además de las elecciones De la reina Que van a ser Los municipios Que son 6 También va a haber Una propuesta De tablado Para dichos municipios Muy bien Es tiempo de saber Ahora Cómo cotizan Las diferentes Monedas extranjeras Aquí en nuestra Casa Cambiaria Es una presentación De Puerta al Este Casa de Cambio El dólar A la compra 28,00 La venta 29,15 El peso argentino 1,52 1,97 El real 8,69 Con 25 Y el euro 29,14 31,41 Compra y venta Respectivamente Fue una presentación De Puerta al Este Casa de Cambio Bien Compartimos ahora El pronóstico del tiempo Para los próximos días Para esta jornada Viernes En nublado Con el sol También 21 de mínima 31 de máxima Para el sábado Lluvia Para el domingo Y para el lunes Lo que estamos viendo 20 de mínima 27 de máxima Para el sábado Para el domingo 22 de mínima 30 de máxima Y para el lunes También comienzo de semana Con lluvias 23 de mínima Y 31 de la máxima En este comienzo De enero Que es aparentemente Bastante lluvioso Por cierto Por aquí cerramos Esta primera edición De Salto Visión Nos reencontramos Por la tarde Mejor dicho Con más información Aquí en Salto Visión Que la pasen muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina